Profundicemos también en este tema, evidentemente cómo responden las ciudades, Santiago, otras del país, con la lluvia, vientos, estos sistemas frontales, trenes, bueno, vamos a estar conversando sobre esto y cómo reaccionan también las distintas instituciones, para eso estamos ya en el estudio con el experto en sección de emergencias, Michel Deler, Michel, como siempre un placer, gracias por acompañarnos. Y pelas, muchas gracias por la invitación. Aprovechemos eso último, y tiene que ver con la planificación urbana, pero muchas veces con lo que se hace y lo que no se hace y lo que no se debe hacer. Y eso se da, en este caso, en Quilicura, al parecer hay que hacer una investigación, evidentemente, pero lo hemos visto también alrededor del país cuando la lluvia, el agua, escurre por donde tiene que pasar y lo va a buscar, digamos. El agua tiene memoria, y eso parece que lo olvidamos, y por lo tanto yo creo que a veces debemos ya empezar a preguntarnos, ya no cómo responde la ciudad, es cómo responden las autoridades, independiente del gobierno que esté en su momento. Pero la verdad es que solemos quedarnos en una suerte como de algo en el aire, es decir, la ciudad no resiste, etc. Pero ¿está la información disponible para proyectar? Claro que está, porque aquí no estamos hablando de personas que se hayan tomado un terreno de un momento a otro. Estamos hablando que hubo construcción, hubo permisos, o sea, hay una serie de información. Normalmente regularizado y formal, digamos, con todo lo que conlleva eso, digamos. Exactamente, y eso implica básicamente que tú tienes la información y por lo tanto puedes proyectar cuál es la situación, cuál es el daño. Esto se hace en muchas industrias, o sea, no comparemos ni siquiera con lo que ocurre fuera de Chile. Tú tienes las mineras, por ejemplo, que hacen sus construcciones a partir de lo que muchas veces definen la lluvia milenaria, es decir, toman los promedios, hacen las proyecciones, etc. Entonces a mí me llama mucho la atención de que lo que habitualmente vemos en este momento es el despliegue de la autoridad. Me parece bien. Está bien, corresponde. Corresponde. Pero si nos vamos algunas semanas, meses, años, gobiernos atrás, la verdad es que me parece que ahí tenemos un déficit sumamente importante porque no hay voluntad política real donde a veces más bien sale más barato en todo sentido, política y económicamente, estar en terreno que tomar y establecer soluciones que son necesarias. Dentro de ellas es que tú no puedas construir cualquier cosa en cualquier lugar en términos de que la ciudad tiene que conversar. O sea, si construimos casas, eso tiene que estar asociado a evacuación de agua lluvia, etc. Y en el caso particular, insisto, que está con la denuncia de los vecinos en este punto de quilicura de una eventual constructora que habría tapado parte del colector de aguas lluvias, digamos. O sea, pero aquí la autoridad es más lo que tiene que fiscalizar, cuál es la fiscalización y con lo que se obliga, digamos, a una empresa, insisto, en el condicional porque aquí la autoridad tendrá que decirnos si efectivamente el causante fue uno u otro. Y por lo tanto aquí debemos, hay algo que se llama gestión por resultado, ¿no? Y el resultado lo tenemos a la vista. El tema es que en esta materia es una materia que es de seguridad pública y por lo tanto la prioridad de la acción la tiene el Estado. Esa acción puede ser ejecutiva de administración y gestión en el territorio en términos de hacer obras de manera directa u obra a partir de terceros. Pero también tiene que ver con la fiscalización. Pongámonos solamente en una situación. Imaginémonos que aquí llegásemos a tres, cuatro, cinco, seis meses más. Eso está muy lejano de las necesidades de las personas que se le inundaron su casa hoy día. Claro, la respuesta la quieren ir a la hora. Y se llega a que efectivamente lo que se está especulando hoy día es verdad. ¿Es culpa de la empresa? Hay un dicho popular que dice, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da el afrecho. Aquí el afrecho lo da el Estado y muchas veces lo da a partir de la falta de fiscalización, de no fiscalizar lo que se ha planificado y quedamos en una excesiva burocratización de la emergencia. ¿Normativa más flexible, por ejemplo? Yo te diría que muchas veces podemos tener incluso normativas que pueden... No sé si es el caso, pero normativas que muchos dicen deberían ser de otra manera. O quizás la laxitud está en la falta de Estado en el terreno que fiscalice. Podríamos llegar incluso al extremo y decir, la norma es súper buena. Pero la norma no tiene vida propia. La norma tiene que ser fiscalizada y tiene que ser aplicada. Y esa labor es única del Estado. Porque de lo contrario, más allá de bueno, mala voluntad, se establecen más espacios para que quien tiene que cumplir con la norma, básicamente la pasa a llevar o no la cumpla como corresponde. Entonces llegamos a un punto en el cual pareciera que también es más barato multar por parte del Estado. A una empresa que hace las cosas bien. Y eso yo creo que ya basta en un contexto en el cual estamos con una situación de clima extremo que pone permanentemente a prueba nuestros sistemas. Michelle, voy a interrumpir un segundo. Sigue con nosotros conversando, profundizando también en estos puntos. Nos vamos a Quilpue, porque no solamente estamos en Santiago, estamos en distintos puntos, distintas regiones del país. Y en Quilpue, lo hemos también seguido en los últimos días, los afectados por los incendios allá en la región de Valparaíso, claro, sienten con mayor fuerza esta situación de la lluvia, las bajas temperaturas. Está Hans Christensen que nos va a hacer un balance y también una actualización de la situación de aquellas personas que están súper complicadas por lo que veo. Hans, ¿qué tal? A ver si logramos ir recomponiendo la comunicación con el retorno también de lo que ha estado ocurriendo acá en esta jornada. Sabemos, le hemos estado tomando el pulso también a este nuevo frente de lluvias, de precipitaciones que afectaron acá a la región de Valparaíso. Y es muy importante, de alguna forma, no olvidarnos de esta situación que estamos constatando en vivo y en directo junto a Fernando Farías, vecinos que todavía continúan viviendo, pernoctando en carpas, no han recibido sus viviendas de emergencia, que es probablemente aquello lo que más los afecta, los complica hoy en día también, sobre todo considerando que se sienten de alguna forma dejados de lado. Nosotros nos encontramos ahora con don Antonio. Antonio, si nos pudiese contar muy brevemente usted. Además, nos costó llegar hasta esta zona, pero usted tiene que transitar por este delgado y estrecho pasaje que hoy en día es prácticamente mucho barro y eso también les complica a usted para poder ir a su terreno. Sí. El resto, por favor. La bajada mal, muy mal. Usted me decía que vive hace prácticamente 10 años acá y hoy día una de las mayores complicaciones es el frío. Sí, mucho frío. La mañana, la tarde, mucho frío. ¿Les han traído algunas frazadas, sábanas? Sí, sí, sábanas. Pero no deja de ser complejo esta situación. Muchas gracias. Le agradecemos parte de su relato. Y por otro lado, también tenemos la historia de Isael. Isael, de hecho, tú vives aquí a un costado de este estrecho pasaje. Es tu vecino, es un adulto mayor. ¿Cómo ves esta situación? Si ya es complejo para ti, ¿cómo lo ves para tus vecinos también? Aún más para él, que es una persona mayor y han dado muchas vueltas para entregarle la vivienda a él, porque si igual uno ve por lo menos el caso de él, que una persona mayor a esta altura ya era para haber tenido su vivienda ya por lo menos. Nosotros en este momento nos encontramos en el sector de Pompeya Sur. A veces nos perdemos un poco porque, claro, vemos que hay mucha autoconstrucción. Hay otros vecinos que efectivamente tienen viviendas de emergencia con algunas grietas, fisuras, incluso que nos han dicho que se ha ido lloviendo. Pero si nos vamos hacia muchísimo más abajo del cerro, a este sector que está mostrando Fernando Farías, nos encontramos con otra situación que también es muchísimo más compleja, cerca de otras 10 familias más o menos en este... Yo creo que un poco más de 10 familias y más allá abajo. Sí. Ustedes han tenido que estar haciendo estas especies de zanjas alrededor de sus carpas para evitar también que el agua... Para que el agua no entre. Sí. Sí, tuvimos que hacerla por eso porque... Sí, vamos a retomar el contacto con Hans Christensen, está en Pompeya Sur, uno de los puntos más afectados por los incendios de febrero. Recordemos, es una situación muy complicada y que estamos viendo las imágenes a base de carpas que han instalado algunas organizaciones, también la autoconstrucción de otros y las viviendas de emergencia también que han sido establecidas por Senapred por el Estado. Se trata de cambiar esto, pero evidentemente llegaba el invierno y estaba la preocupación. Estamos con Michelle Derer, experto en gestión de emergencia. Michelle, aprovechando este punto, es algo que lamentablemente podía suceder. Y cuando fueron los incendios, nos tocó también conversar de esa emergencia en particular. Yo recuerdo que tú decías, bueno, pero ¿y qué va a pasar los meses de mayo, de abril, bueno, de mayo, junio, julio, cuando venga el invierno, cuando venga la lluvia, si es que llega la lluvia. Eso finalmente pasó. Así es. Y por lo tanto es que es súper importante comprender que debemos dejar, yo diría, que dos palabras fuera de nuestro léxico. Uno, desastre. Porque nos centramos culturalmente en esto de reducir desastres, pero desastre es magnitud. Es decir, seguimos funcionando para reducir que la situación no nos sobrepase o empezamos a manejar el tema, uno podría decir, en la primera capa. Te estoy hablando de conceptos que tienen más de un siglo en el mundo de la gestión de emergencias. O sea, básicamente comprender que las emergencias escalan y uno las va a prevenir, mitigar, etcétera, en la primera capa. ¿Cuál es la primera capa ahí, por ejemplo, en ese caso de Popayasó? En estos casos, en la primera etapa, lo primero es reconocer que básicamente nos va a pasar la cuenta. Si no hacemos algo antes, básicamente durante el invierno, y por lo tanto, creo que parte importante acá, que nos pasa también en Quilicura, es que asumir y hacernos cargo de que las personas han perdido la confianza en el Estado y que la principal dificultad que estamos teniendo para hacer evacuación es esa desconfianza. Hoy día, esas personas deberían estar alojadas, probablemente en un hotel. Para muchos que nos escuchan llega a ser absurdo. Y eso es, aunque valga la redundancia, lo absurdo de nuestro sistema de emergencia. Que decisiones que son obvias para la protección y bienestar, que pudieran parecer de alto costo, deberían estar en un hotel porque esto es protección y bienestar, deberían estar en un buen alojamiento. Más que pensar lo que... Claro, porque finalmente el Estado se compromete, pero el Estado tiene límite a que cuando comience el invierno, dejar poblados sectores como Pompeya Sur, hemos visto que también hay varias viviendas de emergencia que han sido rechazadas por los pobladores y han optado por la autoconstrucción por el tema de los tiempos. También por ciertas feignos o desinformación de que si tenían una vivienda, no salían a entregar el bono en serie, eso pasó también y lo repetimos varias veces. Pero el Estado puede comprometerse, pero no tener un backup, un plan de emergencia cuando por ejemplo llega la lluvia. No sé si es el caso, no quiero ser tan crítico de una porque es muy fácil serlo. Pero evidentemente estamos con gente que vive en carpa y que tiene que hacer zanjas para que el agua no entre. Si nosotros vamos y abordamos la primera capa, cuando ya lleguemos a la quinta capa vamos a tener menos damnificados. Nadie dice que aquí no lleguemos a cero damnificados, pero si nosotros vamos abordando de a poco las primeras capas, significa que vamos a tener menos damnificados. En los incendios del verano, en las lluvias del invierno. Entonces, por otra parte, protección y bienestar. Saquemos otra palabra del léxico, reconstrucción. Las emergencias no se reconstruyen. La fase técnicamente se llama recuperación. Y eso implica la recuperación, no solamente en materia de si hay que reconstruir algo, reconstruir, pero es principalmente la recuperación del bienestar económico, social, físico y emocional de las comunidades. Entonces era el concepto de levantar, que no es solo levantar una vivienda que se perdió, levantar todo lo que significa la familia. Y aquí lo hemos señalado. Por ejemplo, las reacciones que ha tenido el gobernador Orrego se señalaba desde terreno. Muchas están cargadas de rabia, de frustración, porque no nos olvidemos que aquí, cada vez que compramos un dulce, cada vez que compramos algo, independiente de nuestros impuestos personales, la renta, etcétera, estamos pagando impuestos. Y esos impuestos tienen que ir para dos prioridades en cualquier Estado como parte esencial del Estado. La protección y el bienestar, que tiene que ver con la seguridad, y el progreso. Cuando ya tenemos eso bien administrado, también podemos entrar a mucho de corresponsabilidad social. Pero hoy día, esa frustración, yo creo que es comprensible, pero no debemos acostumbrarnos a vivir con ella, porque de lo contrario, seguimos desarrollando en los grandes números de nuestro país, pero en estas cosas nos vamos quedando atrás. Y los más perjudicados son los más vulnerables. Y eso también tiene que ver con empatía. Cuando vemos un adulto mayor, Nico, ¿es legítimo que él esté ahí? Mira, aunque sea por desconfianza, si es por desconfianza que está ahí, construyamos la confianza, llevémoslo a un lugar que no es una casa ni un albergue, es un refugio de emergencia, y que eso implica una multidimensionalidad. Bueno, el albergue siempre tiene que ser, y te hago la pregunta, Michel, en tu experiencia, los albergues, una respuesta a cuando ocurre la emergencia o la situación de catástrofe. Ahora, aquí tenemos algo que se prevé. Va a llover. Va a llover el lunes, va a llover hasta el jueves, van a haber dos sistemas frontales. Insisto, dentro de lo complejidad que es administrar todo esto, porque uno puede prever que va a llover, y va a llover con mucha fuerza. Pero, ¿dónde va a afectar? Eso es otro tema. Ahora, aquí me imagino que es muy distinto el albergue a una situación prevista de antes que va más allá de un albergue. O sea, aquí tenemos, exacto, aquí tenemos una situación en la cual tenemos gente que ya está vulnerada, se hizo más vulnerable. Ojo, que aquí tenemos zonas en Viña del Mar. Pensando en la región de Valparaí. Totalmente consolidadas. O sea, en el fondo eran personas que con mucho esfuerzo no eran tomas, ni eran viviendas precarias. A mí me tocó estar ahí en el Olivar, por ejemplo. O sea, casas realmente bastante buenas. De muchos años. Muchos años de esfuerzo. Entonces, lo que termina ocurriendo ahí es que si sabemos que se precarizó eso, lo que uno debería tener es haber aprovechado estos meses para la confianza y saber que viene la lluvia, sabe que vamos a tener esta alternativa. Pero ahí volvemos a otro tema. Testimonio hoy día en Santiago, pero recordemos que en Viña, fue exactamente lo mismo. No quiero dejar mi casa por desconfianza. Entonces, el copamiento del territorio... Yo lo comentaba en el móvil aquí, Líctora. Yo estoy seguro y sin haber escuchado que muchos van a querer quedarse en la casa por un tema de seguridad. Y es súper comprensible. ¿Quién podría decir? Cuando efectivamente, en términos prácticos y lógicos, lo peor es quedarse en un lugar que está completamente mojado y que van a bajar las temperaturas con los virus respiratorios. Pero ponerse los zapatos es obvio. O sea, ahí nosotros veríamos este escopamiento del territorio de manera tal de darle garantía absoluta a las personas. Seguridad, policías, carabineros. Exactamente. Claramente, de manera tal de poder dar confianza. Y ahí hay un trabajo directo de las autoridades y los equipos sociales para que esas personas confíen en que van a salir y que, por lo tanto, esos lugares van a quedar resguardados. Por eso que me parece bien que las autoridades dan en terreno, pero la autoridad solo representa al Estado. Si ese Estado no está con soluciones en el territorio, incluso se puede generar esto como un boomerang. O sea, se generan expectativas, pero esas expectativas terminamos en que en la noche el adulto mayor está ahí. Y en cinco días más, si nosotros hiciéramos un estudio de esa zona, vamos a ver el alza de los virus respiratorios. Déjame ir a un tema que es súper recurrente en este tipo de emergencias propiamente tal, que tiene que ver con Santiago. Siempre se dice, bueno, y de hecho en el sur se ríen de los santaquinos. Voy a conocer la lluvia. Bueno, pero llovió hoy 30 horas. Ahí va a llover 30 horas y con mucha fuerza. Y no es resiliente. No es resiliente la capital, una capital que va agrandándose, urbanizándose, pero uno diría de mayor calidad, parece que no. Y siempre se pone el ejemplo del centro de Santiago. No ha visto imágenes del centro de Santiago, pero lo clásico es que inundaciones no hay. Mientras que en otros puntos de Santiago sí. O sea, dime cuántas veces se ha desbordado el Mapocho en las zonas que fueron construidas en sus inicios. La verdad es que ninguna, porque tenemos alguna imagen por ahí de la década de los 80 de un mini cayendo, ¿cierto? Cuando cae el auto, sí, clásico. De hecho, voy a decirte que yo, siendo muy chico, estaba y fui a ver ahí en el cruce del Mapocho, donde está Pionono, ¿no? Y claro, y tendía a salirse por ahí, pero no se salió. ¿Por qué? Porque ahí había un brazo del Mapocho que seguía por la Alameda. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con menos ingeniería, menos recursos económicos. Años atrás estamos hablando. O sea, siglos. Sí, porque años me quedó cortos. O sea, desde la fundación de Santiago un poco más. Desde la fundación, exactamente. Y teníamos menos ingeniería, menos conocimiento, menos globalización. Entonces, ¿qué nos pasó en el camino? Porque se intervino mucho Santiago. Sí, claro. O sea, Santiago, de hecho, las crónicas dicen en esa época que era una ciudad polvorienta. O sea, tampoco estamos hablando de un gran espacio. O sea, se intervino en esa época algo que hoy día tendría que pasar por una resolución ambiental y un estudio de impacto ambiental. Se intervino el río Mapocho de una manera tal que incluso hasta el día de hoy, en aquellas partes donde se intervino, no se sale y cruza la ciudad. Entonces, la pregunta es, ¿este es un problema de recursos? No. ¿Es un problema de acceso al conocimiento? Tampoco. ¿Es un problema de acceso a la ingeniería o a la tecnología? No. Yo creo que, derechamente, estamos con un problema de gestión del Estado en términos de comprender que este es un problema serio de seguridad pública frente a un escenario, además, de clima extremo que va a poner cada vez más a prueba a nuestra ciudad. Aquí, factor cambio climático ineludible. Es ineludible y es conocido. Vámonos también a los años para atrás. Que no es el causante. No. Es que es el punto. Porque la vulnerabilidad la construimos nosotros. Claro, que el cambio climático haga que llueva de esta forma o que no llueva de tal forma, eso es otro tema, digamos. Por eso se dice que los desastres naturales no existen, los desastres son sociales. Porque la vulnerabilidad la construimos nosotros a partir de malas decisiones. Pero tampoco es una cosa nueva. Recordemos al Gore en la década del 2000, o sea, ya han pasado hartos años donde básicamente él, su protagonismo más grande, no lo logra a partir de haber estado en el gobierno de los Estados Unidos. Lo logra a partir de generar conciencia a partir de eso. Entonces, estos no son fenómenos nuevos, pero siempre terminamos con un relato como que pareciera que nos sorprende cuando en realidad nos debería espantar que seguimos sin tomar decisiones. Voy a poner un ejemplo muy cotidiano que ha pasado en estos días. Es que se caen los árboles. Sí, pero sabemos la salud de los árboles en Santiago. Y eso es una discusión más vieja que el hilo negro. De quién es la responsabilidad. No del talar y de dejar podados los árboles, porque eso es otro punto. En cada lluvia que nos vemos, conversamos el tema de los árboles. O sea, el árbol que se cae de cuajo, y uno ve, no tiene que ser experto, digamos, pero ve que las raíces ya están bastante castaditas, o sea, las raíces, el tronco, pero es la salud del árbol. Ahora, más que quién responde, quién tiene la responsabilidad. Hay algunas comunas que están en ese plan, con código QR, pero son generalmente las comunas que tienen más recursos para hacerlo. Y además, probablemente, todos tienen clarita la salud de ese árbol con código QR, pero ahí sigue y permanece con su código QR. Claro. Entonces, vamos incluso a algo previo. Yo a esta altura no sé si los árboles se construyeron debajo, se instalan y se plantan debajo del tendido eléctrico, o el tendido eléctrico va arriba de los árboles. Claro. Pero si hay algo que sabemos, es que el árbol plantado va a crecer. Sí. ¿Y dónde va a llegar? Al tendido eléctrico. Al tendido eléctrico, evidente. Entonces, Michelle Deleer, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, Michelle. No, muchas gracias a ti. Que te veas muy bien. Cuídate. Gracias. Gracias. Gracias.